ingresa en www.dinum.com haga clic en el icono completa tus datos en el formulario bien lo primero que tenemos que hacer es ingresar el nombre y apellido del estudiante segundo tenemos que ingresar el nombre del usuario aquí es recomendable que pongan el nombre y apellido juntos no hay que tener muy en cuenta porque a veces puede existir otros usuarios que tienen el mismo nombre la clave se sugiere que pongan algún número de cédula o algo que se puedan recordar confirmamos la clave escribimos un correo electrónico escribimos un teléfono escribimos el nombre de la unidad educativa seleccionamos el particular provincia en la que nos encontramos guayas país ecuador el subnivel en este caso estoy haciendo para elemental porque es cuarto grado y es un estudiante aquí voy a escribir el verificador que son las letras que están aparecen en la imagen y la escribimos tal y como están si están en mayúscula en mayúscula si están en minúscula en minúscula verdad en este caso están en mayúscula y la escribimos y damos clic en registrar acceso bien nos sale esta información significa que ya hemos registrado correctamente anotar por favor el usuario y la clave que es muy importante si para poder acceder entonces en este momento nos esperamos en un momentito y nos reenvió a esta parte donde dice acceso de usuarios registrados aquí vamos a poner el nombre de usuario que pusimos en el formulario anterior y la clave pueden ponerle recordarme para que ya no tengan que volverle a escribir nuevamente no y damos clic en acceder si como el libro es de inglés de dino vamos a escribir el código que nos aparece en el texto normalmente el código está pegado en la pasta del libro en la pasta posterior no en la última pasta ahí vamos a escribir el código y damos clic en registrar nos sale el mensaje el código se registró con éxito y en la parte de abajo podemos ver que el libro de inglés llamado country plus ya está aquí disponible entonces podemos darle clic para abrir el texto ok entonces aquí podemos ver que en el libro nos podemos acercar un poquito y podemos escuchar los audios bien entonces esa es así la forma en cómo ustedes pueden registrar ingresar y utilizar los audios de los textos para que puedan practicar en casa bendición 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 Gracias.